Prisión preventiva para los dos supuestos cómplices del autor de los atentados de este fin de semana en Copenhague. Un tribunal de la capital anesa ha decretado que los dos hombres, de 19 y 21 años, permanezcan encerrados 10 días. Se les acusa de colaboración e intento de asesinato y violencia grave, además de haber violado las leyes de posesión de armas. La policía cree que los dos sospechosos proporcionaron el fusil de asalto para el primer atentado y ocultaron al presunto autor que fue abatido por la policía en la madrugada del domingo. La comunidad judía ha vivido en este país desde hace siglos. Forman parte de Dinamarca, son parte de la comunidad danesa y no seríamos lo mismo sin la comunidad judía. Cada uno puede hacer lo que quiera, pero este es mi mensaje hacia esa comunidad y saben lo que siento, decía la primera ministra danesa. El que es el último atentado de corte yihadista que sufre Europa no solo ha acabado con la vida de dos personas, también ha despertado el miedo de parte de la sociedad. El diario francés Lefica Go ha abierto su portada con la frase Europa frente al contagio islamista y el primer ministro galo Manuel Valls ha calificado los últimos atentados de islamofascismo.